¡Mía! ¡Zara! Vengan, acérquense y ayuden con este rompecabezas. ¡Hola, chicas! ¡Guau! Así que este es el legendario corazón de Centopia. ¡Esa es la idea! Pero hasta ahora es solo un legendario dolor este rompecabezas. A menos que pueda darnos una pista el oráculo. Aunque el mundo se oscurezca o desmorone, jamás te perderás mientras tu corazón conserves. Bien dicho, pero impreciso como siempre. ¡Kiara! Ella dice que deberías intentar. ¿Puedo? ¡Por favor! ¡Mu! Necesitamos al rey. Ya lo encontraste. Ahora, ¿cuál es la crisis? Es la manada de Liria y Ono. Cada día llegan más y más unicornios y elfos. Cuando la vid nocturna cubre sus hogares, el cráter es su único refugio. Hola, Unchau. Ese es el problema. Serpiente, egoísta. Terca, obstinada. ¡Wow, wow! Tranquilos. Tranquila, es mi segundo nombre. Y Avara es el primero. Por favor, ya. ¿Por qué el escándalo? Necesito esa olla gigante para el comedor comunitario. Y yo necesito. Demando. Un pago por ella. Un pago justo. Le dije a Politeus que puede comer toda la sopa que quiera. Es lo único que puede ofrecer. Y le dije a Kuki que prefiero el azúcar. ¡Aborrezco la sopa! Escucha, Politeus. Nuestros suministros de azúcar están casi agotados. Lo poco que queda lo necesitamos para los disparadores. Es nuestra única arma contra Gargona y sus escarabajos. ¿Y qué? ¿Mi hambre no cuenta? ¿Hambre? ¡Apetito descomunal! ¿Y hay alguna diferencia? Moe, tú eres el rey. Por favor, decide. Cuatro tazas de azúcar y la olla es suya, Rey Moe. Esta vez no voy a negociar nada. No, Politeus. Por la presente te confisco esta olla gigante en este momento. La necesitamos para suministrar comida para todos. ¡Pero yo! Estás siendo muy egoísta con tus exigencias esta vez. Son tiempos difíciles y todos deben poner de su parte. ¡Sormtono! ¡Sormtono! ¡Bien!